Este disco de Metamorfoses Qué cariño le tengo a este disco Eso sí Espero que os guste Es un formato nuevo, es un poquito de versión de las canciones Y esta canción Que vamos a tocar ahora Es una canción con la que La gente que me apoya Mi disco ahora sí que hemos tenido en ella Como segundo single Es cuánta atención es por hoy Cuántas estrellas antes de dormir Para no volverme loca Con la vista fija de ese techo que se abriendo sobre mí Cuánta detención Ni todo por nada Ni todo por nada ¡Idiota! Por ganarte cada esquina de mi cuerpo Por llevarte a conocer sus removercos Y tu mapa señala Como donde ir Mi silencio Quiero escribirte a tu mentira Que se aleja más de a ti Tanto de sacar la tinta de tus iniciales en mi piel Quiero escribirte una nota que jamás regresaré No puedo pensar en nada No puedo pensar en nada No puedo pensar en nada más ¡Idiota! Por ganarte cada esquina de mi cuerpo Por ganarte cada esquina de mi cuerpo Por llenar a conocer sus recobentos que tu papá señalando donde ir. Idiota, tan idiota que ahora no lo entiendo, como si fuera bien manchada a tus besos, pidiendo a no decirte que los vi. Y silencio a tu entidad, que se le conoce a ti. Acerado de la vida no hay nada, aquí ya no hay nada, ni excusas que valgan porque estás en fin. Idiota, por ganarte cada esquina de mi cuerpo, por ganarte a conocer sus recovecos, que tu papá señalando donde ir. Idiota, tan idiota que ahora no lo entiendo, como si fuera bien manchada a tus besos, prefiriendo a no decirte que los vi. Mi silencio a tu entidad, que se le conoce a ti. Mi silencio a tu entidad, que se le conoce a ti. Mi silencio a tu entidad, que se le conoce a ti. Muchas gracias.